¿Estoy visto en Cuervo Pumerto? Sí, el de mi vieja. Tengo que volver mañana y va a estar como una semana afuera. Cuando vuelva no quiero ir al basural de nuevo, por huevón. ¿Aló? ¿Qué hueá? En la comuna de Santiago, carabineros da con las primeras pericias para hallar a los responsables. Vamos con Luis Marambio, ¿quién se refiere? Cualquier hueá tenemos que ponernos de acuerdo a qué es lo que vamos a decir. Ah, buena mía, pucó. Poncho, hueá. Oye, Beto. No te metes ahí con mi cabrón, chico. Chuche tu madre. ¿Esa me tiene con su hijo? ¿Es que su hijo? ¿Ha tenido algún problema con algún vecino últimamente? No, ninguno. ¿Qué pasa, tío? Los pocos nos pillan, culiao. En el escenario tenemos al ganador. Es... Es...